Y mientras la situación en la central de Fukushima sigue estancada, crece el movimiento antinuclear japonés. Este sábado ha cerrado la central nuclear de Hamaoka por riesgo sísmico, poniendo en dificultades el abastecimiento eléctrico de Japón. Sin embargo, estos activistas, unos 200, han pedido el cierre de todas las centrales del país frente a la sede de la eléctrica TEPCO. Estoy aquí porque estoy preocupada. Japón tiene muchos terremotos y no se puede saber cuándo estas cosas se repiten. Las manifestaciones eran poco habituales en Japón antes de la catástrofe. Desde entonces la protesta se ha convertido en una cita habitual de los fines de semana en Tokio. Este sábado los manifestantes han podido entregar en persona una lista de peticiones a uno de los representantes de la eléctrica.